No, no, no Yo estaré en la disposición de ustedes Ok ¿Tú me entiendes? Está bien ¿No? No, porque está allá abajo No estamos un tercer video De la casa de él y ya no está leciendo Hagamos un poquito más Estamos, estamos un ver ámbito Ustedes son destinos que yo estoy aquí ¿Para no se hace knee-man? Está ahí que arribar a usted ¿Para no se hace Para no hacerlo Si, si. Yo me tengo que ir, hermano, por favor. Bien, ¿cómo estamos? Bien. 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 Y más de pollo antes. Bien. 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 1,2,4. ¡Suscríbete al canal! 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 en el cual perdió la vida el joven Percival Peña. Les adelanto que vamos a hacer un preliminar porque el hecho ocurrió hace una hora en Guadalajara y no tenemos todos los detalles que ustedes quisieran saber. Por tanto, mañana en la rueda de prensa de las 11 de la mañana le daremos los pormenores. Por el momento les podemos decir que luego de una ardua labor de inteligencia llevada a cabo por miembros de la Policía Nacional y con el apoyo de los hermanos de las Fuerzas Armadas, el DNI, en la tarde de hoy fue ubicado en una cabaña de Bonao el joven John Percival Mato y otra persona que le acompañaba. Y se produjo un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional en el cual resultó muerto el joven John Percival Mato. La cabaña La Fuente del Placer, que está ubicada en la entrada de la provincia Monseñor Mowell, fue rodeada en la tarde de hoy por miembros de la Policía Nacional y luego de suponer que en su interior se encontraba John Percival y Paulino. Al momento del enfrentamiento John Percival Mato se encontraba solo en la cabaña, ya que según las informaciones recabadas por la Policía Nacional, horas antes de llegar los miembros de la Policía Nacional, dos personas que le acompañaban abordaron un taxi y salieron con rumbo desconocido. A Percival Mato se le ocupó un fusil, una pistola, una jipeta Ford Explorer color gris, que se supone que fue el vehículo que utilizaron para escapar del asalto en Plaza Lama en días pasados. En este momento han sido enviados varios equipos de la Policía Nacional, especialmente los SWAT, el INSEE y operaciones especiales a la zona del Cibao, donde se presume que están las dos personas que le acompañaban. Mañana, después de las 10 de la mañana, estaremos dando todos los detalles de este caso. El fusil y la pistola están siendo analizadas para determinar los casos que tienen pendiente y la procedencia. ¿Fue un enfrentamiento? Hasta ahora se dice que es un enfrentamiento entre policías y ellos. ¿Y la policía haciendo esto? Yo les agradezco su comprensión, pero mañana les voy a dar todos los detalles. Hasta ahora no tengo... General, ¿qué pasó? Queríamos aclarar que hay algunas informaciones en los medios donde se está diciendo que no es Percival, que es otra persona. Reiteramos que se trata de Percival, mata a la persona que murió en el enfrentamiento. Con este caso se dio un tanto cuestionado. Eso se lo voy a contestar mañana. Sí, pero mire, este general que dijo que dio la información de que no era Percival. Yo no tengo muchos detalles ahora. Yo quiero agradecerle que ustedes me permitan nada más dar esa información, que son las instrucciones que tenemos. Mañana yo le puedo contestar todas las inquietudes que ustedes tengan. ¿Qué pasó dentro de la Policía Nacional? ¿Qué pasó dentro de la Policía Nacional? Hasta ahora la información que manejamos. Estaban tres personas. Paulino, John Percival y otro que no hemos identificado. General, ¿qué pasó dentro de la Policía Nacional? Estamos en vivo aquí en esta Cámara, por favor, para NCDN. ¿Qué pasó dentro de la institución del orden que se llevó una contradicción y conjeturas con la información que ofreció un miembro de su institución? ¿En qué sentido? En decir que no era el cuerpo de Percival. ¿Qué pasó? Yo le voy a aclarar. Yo me comuniqué con el general Garavito, que es el director regional de Bonao, para saber por qué se había producido esa desinformación. Él me dijo que lo que sucedió fue que los periodistas lo abordaron y él le dijo que él no podía confirmar que se trataba de Percival Mato porque no tenía documentos en su mano y que debía esperar que él y Nacid diera la información. Eso fue lo que... Entonces, mañana a las 10 de la mañana, pero ¿cuántas personas, o sea, no solamente murió Percival y los demás no han sido apresados? No. ¿Pero no se dice que esto es justificado? No, no tenemos... ¿Estamos en vivo para hacer eso? No tenemos... Paulino está herido, general. Paulino está herido. No, 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 Paulino no estaba ahí. Les dije, le aclaro. La información que teníamos inicialmente era que estaban los tres en la cabaña. Cuando la policía rodeó la cabaña, la información que manejamos, que antes de la policía llegar, dos de ellos habían abordado un taxi, que estamos investigando de qué taxi se trató, quién lo condujo y a dónde lo llevó. Entonces, tenemos ahora varios equipos tras esas dos personas y uno que murió. Percival Peña, Percival Peña, hizo una advertencia, Percival Padre, sobre lo que podría pasar. Percival Peña, Padre, hizo una advertencia en casos anteriores donde dijo que tomaría acciones de su hijo ser muerto. ¿Le terminen ustedes a estas advertencias, ojo por ojo, diente por diente, fue la frase que usted hizo? Mañana le voy a contestar todo eso. ¿Pero es hoy el caso? No, hoy nada más. Bueno, ustedes han visto cómo se han dado todas las declaraciones en medio de muchas preguntas y cuestionamientos de los periodistas. Y es que, sin lugar a dudas, este caso concitó la atención de todo el pueblo dominicano. El punto tal de que, como todos sabemos, el presidente de la República, Danilo Medina, llamó a todos los organismos de seguridad de...